El Día de los Muertos La celebración del Día de los Difuntos consiste en vigilias y visitas a los cementerios, donde se llevan ofrendas de flores y comida tradicional, como la colada morada y las guaguas de pan, bebida emblemática del mestizaje ecuatoriano. Pasaste por nuestras vidas como una estrella fugaz, pero su brillo vivirá por siempre en nuestros corazones. Nos separó la muerte, pero el amor nos mantiene unidos. Quererte fue fácil, pero olvidarte será imposible. Las frases más bonitas para un ser querido, que pueden ayudar a ser más llevaderas un pedido. Una está pronto. Las frases más bonitas para un ser querido, que pueden ayudar a ser más llevaderas un pedido. Las frases más bonitas para un ser querido, que pueden ayudar a ser más llevaderas un pedido. Las frases más bonitas para un ser querido, que pueden ayudar a ser más llevaderas un pedido.